Digitel presenta la nota del día Hola, bienvenidos a Hormiga TV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento OpenAI, creador del popular chatbot ChatGPT, planea lanzar un mercado que permitirá a los desarrolladores vender sus modelos de inteligencia artificial construidos sobre su propia tecnología de inteligencia artificial informó el martes el sitio de noticias Information, citando a personas con conocimiento de las discusiones en la empresa Los clientes empresariales que utilizan ChatGPT a menudo adaptan la tecnología a sus usos específicos que van desde identificar fraudes financieros a partir de datos de transacciones en línea hasta responder preguntas sobre mercados específicos en función de documentos internos Según el informe de noticias, los fabricantes de dichos modelos podrían ofrecerlos a otras empresas a través del mercado propuesto por OpenAI Desde su lanzamiento a finales del año pasado, cientos de empresas han adoptado ChatGPT para automatizar tareas y aumentar la eficiencia Las empresas también están compitiendo para ofrecer a sus clientes nuevas herramientas y capacidades basadas en los modelos avanzados del lenguaje extenso del software de inteligencia artificial Yo soy Adolfo Pestana y me despido hasta la próxima Tú mientras tanto ve abajo, comenta, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido como este, acá en Hormiga TV Digitel presentó la nota del día